¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Super Roll. Bueno, como sabrán, cada vez que los de CW sueltan una imagen oficial de un traje nuevo de algún personaje, yo siempre hago un video dando mi opinión honesta. Lo hice con el traje del 2024 de Flash, lo hice con el traje de Dina Drake, que actualmente está usando en la sexta temporada de Arrow, y un par más, ¿ok gente? Así que bueno, en esta ocasión tenemos el traje oficial que usará Rain, Samantha, en la tercera temporada de Super Girl. Y a ver, hay que hablar muchas cosas acá, ¿ok? Primero, tengo que decir que Samantha actualmente es uno de los personajes favoritos míos de Super Girl. Me encanta la relación que tiene con su hija, Odette Annabelle, o Annabelle, no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido. Es una excelente actriz, no la conocía yo antes de verla en Super Girl, y me está encantando su personaje y cómo lo están llevando. No lo tuvimos en el tercer capítulo, que fue el capítulo del lunes pasado, pero bueno, creo que esta semana, el capítulo de hoy, la vamos a tener de nuevo, así que genial. Pero bueno, su personaje me está gustando mucho. Y ahora, los de CW revelaron el traje oficial que estará usando Rain en la tercera temporada. Sabemos que ella es una World Killer de Krypton. Ella está destinada a convertirse en Rain. Yo ya expliqué todo esto en un video que hice en el canal cuando terminó la segunda temporada de Super Girl, así que bueno, cuando vimos todo el tema de la nave espacial y todo el tema ese, ¿no? Pero bueno, gente, vamos directo al grano. ¿Qué me parece el traje? A ver, el traje está bien, está pasable. No es uno de los mejores trajes que hemos visto, pero está bien. El tema es la máscara, no me gusta para nada. Pienso que le falta un poco de verde también al traje, porque en los cómics el traje tiene algo de verde y no tiene una máscara. Tiene algo, digamos, en la frente, como por ejemplo lo que tiene Wonder Woman, se podría decir. Pero hasta ahí no más, ¿ok? No sé por qué le hicieron una máscara. Esa máscara no se ve para nada bien. El traje tiene la típica tela de los trajes de CW, ¿no? Son prácticamente todos iguales. Eso es algo común que lo vamos a seguir viendo. Seguramente tengamos un traje muy similar con esta textura al traje que usará Moner en la tercera temporada cuando vuelva. Si es que usa un traje, creo que ya se confirmó eso. Así que bueno, sacándole la máscara, el traje me parece genial. Me gusta que sea todo negro porque, digamos, transmite oscuridad, ¿ok? Ella va a ser una world killer muy pero que muy malvada. Le queda muy bien el negro, ¿ok? Pero me hubiera gustado también un poquito de verde como en los cómics. Hubiera estado genial. Y por favor que saquen esta máscara porque me parece a mí que es un asco. Lo peor del traje. Yo pienso que Odette Unable es una excelente actriz y podría transmitir ser una villana con su cara, actuando muy pero muy bien como lo hace, sin una máscara. Ella podría transmitir odio sin necesidad de una máscara, ¿ok? Es lo que pienso yo. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre el traje que usará Rain en la tercera temporada de Supergirl. Posiblemente, más adelante, vayan cambiándole algunas cosas. Capaz que al ver que a la gente no les gusta la máscara, la terminen sacando porque a veces hacen algunos cambios los de CW a los trajes de los personajes. El de Kid Flash tuvo algunos cambios. A ver, no fueron cambios mayores pero bueno, por ejemplo, le ajustaron un poquito más la máscara. Al de Barry lo fueron cambiando en el transcurso de la primera temporada porque en la primera temporada tuvo dos trajes, Grand Gusting, así que bueno. Díganme en los comentarios qué les parece a ustedes el primer vistazo a Rain en la tercera temporada de Supergirl. Se confirmó ayer que el episodio número 9 se llamará Rain, así que bueno, podemos asumir de que en ese episodio la vamos a tener por primera vez. A mí me hace pensar que lo que activará que ella se convierta en Rain será la muerte de su hija. Para mí su hija va a morir y ahí se volverá muy pero muy loca. Ya pudimos ver en el primer episodio que empezó a descubrir sus poderes. En el segundo intentó usarlos de nuevo pero no podía. Es como que se activan cuando está en peligro su hija o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, todo esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de que avance la tercera temporada hasta el capítulo número 9 porque para el parecer el capítulo número 9 al llamarse Rain la vamos a tener a Rain por primera vez. ¿Ok, gente? Así que bueno. Si se están preguntando por qué no estoy subiendo Supergirl al canal, subí el review del primer episodio y subí el review del tráiler del segundo episodio pero después no subí más. Si se preguntan por qué es porque ustedes no apoyaron los videos con likes y no lo ven mucha gente. Así que bueno, ya saben que si no apoyan los videos con likes yo dejo de subir eso al canal porque no me motiva, ¿ok? Así que bueno, no voy a subir algo al canal si a ustedes no les gusta. Quiero que me digan en los comentarios qué les pareció a ustedes el primer vistazo del traje de Rain en la tercera temporada de Supergirl. Yo le voy a dar solamente al traje sin la máscara, le daría un 8 de 10. Pero con la máscara y con el traje le doy un 6.5. Si les gustó este video apreciaría muchísimo que dejen su like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina